Acá estamos tranquilos, empieza una protemporada nueva, siempre que se empieza una protemporada nueva hay ilusiones. Tenemos un objetivo que nos plantearemos de a poco con el técnico, pero siempre que empieza un campeonato nuevo las expectativas son las mejores. ¿Hay compañeros nuevos al margen de lo que ya han venido jugando? Sí, hay uno o dos chicos ahí que los vamos a conocer ahora, no sé si se vendrá algún otro, pero bueno, con transcurso de la semana y vayan pasando los días iremos conociendo el plantel. ¿Cómo terminaste el año? Me estoy refiriendo físicamente y cómo comenzaste esta pretemporada. No, bien, gracias a Dios no tuve ninguna elección este año, pude jugar casi todos los partidos, a no ser por las expulsiones nada más, pero bien. Fueron pocos días de descanso, así que no hemos hecho mucho desarrollo, estamos prácticamente bien. Es importante comenzar esta pretemporada, participar en un torneo distinto, donde seguramente los rivales son de otro nivel. Sí, 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 es lindo también, es lindo para competir porque siendo de otro nivel uno siempre se inspira un poquito más, pero bueno, sabemos que es un torneo duro, hay equipos muy grandes, pero vamos a hacer todo lo posible, hacer el mejor papel posible. Hay que trabajar, recién hablaba con Escobar, bueno, hay algunos defensores que no van a hacer la partida, hay que reacomodar el equipo también. Iremos viendo, iremos viendo quién son los que están, quién vienen y bueno, de a poco nos iremos armando, ahí hay tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!